Un saludo a nuestra gran comunidad Invemania. Tal y como lo prometí en la anterior entrega, en esta edición especial vas a conocer 5 proyectos muy interesantes en el mundo de los Master Notes. Así que, si por estos días andas buscando nuevas oportunidades de inversión en un mercado cripto que parece moverse solo hacia los lados, no puedes perderte de esta gran investigación. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Yo soy David Flores. Bienvenidos a Invemania. Antes de arrancar con esta edición especial, quisiera aclararte ciertos aspectos sobre las inversiones de los Master Notes. Número uno es que, infelizmente, la mayoría de este tipo de proyectos son una estafa. Es decir, prometen unos rendimientos exorbitantes para atraer precisamente muchos inversionistas, pero luego no cumplen con los pagos prometidos originalmente pactados. Es decir, por ejemplo, si tú observas en un listado como este proyectos que te ofrecen 4,800% de rendimiento o incluso estaba revisando anteriormente uno que, francamente, no sé cómo la gente cae en este tipo de proyectos y que con solo invertir 5 dólares en los nodos te están prometiendo un rendimiento de 2,000%. Obviamente, la ecuación financiera no cuadra en este tipo de promesas, así que, pues, de verdad, desde el fondo de mi corazón te recomiendo que no trata de alejarte de este tipo de proyectos. Segundo, también hay proyectos que pueden ser serios, es decir, pueden, digamos, tener una buena intención desde su diseño original de desarrollar un buen producto, un buen servicio, pero la saturación de la oferta que estamos teniendo en la actualidad con proyectos muy similares que están ofreciendo el mismo tipo de servicios, pues, finalmente, digamos, no terminan por despegar y, pues, pueda que al final, a pesar que ellos tenían una, digamos, buena intención original, no terminan cumpliendo con esos pagos prometidos. Es por eso que, digamos, si el mercado de las criptomonedas, que para muchos es altamente volátil, yo diría que el de los Masternodes es aún más, porque, pues, muchos proyectos, más que, digamos, en la actualidad que sirven de plataformas para procesar transacciones, se han convertido peligrosamente en lugares de préstamo de dinero con interés, lo cual, pues, puede ser, digamos, muy arriesgado en el largo plazo. Y, pues, no estoy diciendo, en realidad, todo esto, digamos, de entrada como para asustarte y para decirte, por favor, aléjate de este tipo de proyectos, sino para que puedas, digamos, darte cuenta de la realidad de un mercado que puede ser peligroso para advertirte del tipo de riesgos que pueden existir si no haces una investigación previa y escoges buenos proyectos. Pero, bueno, entonces, aquí estamos precisamente para ofrecerte algunos proyectos que podrían ser muy interesantes. Entonces, ¿por dónde deberías comenzar? Como yo te mencioné en la anterior criptoclase, son tres cosas que debes tener muy en cuenta al momento de comenzar con este tipo de búsqueda de opciones. Número uno, ir precisamente a una página como masternodes.online y, digamos, que puedes ver todo el listado de proyectos que se despliega específicamente en el tema de masternodes. Y aquí, pues, vas a poder filtrar, digamos, que con base en su volumen de mercado, en su valoración, en el retorno esperado, en la cantidad de nodos y también, digamos, en la inversión inicial, ¿qué harías? Es clave que puedas tener en cuenta este tipo de información. ¿A la mano para qué? Para hacer comparaciones entre diferentes proyectos, ¿sí? Porque, digamos, hay proyectos que, como te venía mencionando, te pueden dar un excelente rendimiento, pero que claramente no tienen una valoración de mercado tan alta como otros que pueden ser muy sólidos. Entonces, eso, precisamente, te va a permitir hacer un filtro sobre cuáles pueden ser proyectos serios y cuáles, en el largo plazo, en realidad, sí podrían cumplir lo que están prometiendo finalmente. Y luego, cuando veas, digamos, que alguno de estos te llame la atención, digamos, que le damos clic a Syscoin, que te gustó, entonces, lo siguiente que debes tener en cuenta es darte cuenta con base en esa inversión inicial que deberías hacer en ese proyecto. Es decir, en este caso estamos hablando de $33,000. Con base en esa inversión, ¿cuánto va a ser mi rendimiento o el pago de dividendos que voy a estar recibiendo mensual o anualmente? Para que luego tú puedas hacer, entonces, traer todos esos retornos esperados, traerlos a valor presente, esos pagos futuros, y con base en eso, pues, darte cuenta cuándo finalmente, cuál va a ser el tiempo de espera que tú vas a poder recuperar esa inversión inicial. Y ahora, también es muy importante que tengas en cuenta, aparte de los números, de cuánto te van a pagar, del interés y, digamos, de la valoración, también es muy importante que tengas en cuenta el proyecto en sí, como te venía mencionando en la criptoclase, y sobre todo, su equipo detrás. Si es un equipo serio, con experiencia en blockchain, o también en el sector específico del servicio que está desarrollando ese proyecto. Y finalmente, comparte, digamos, esta información. Por ejemplo, si a ti te gusta este proyecto de Syscoin, trata de compartir este tipo de información o este proyecto entre tus amigos o grupos de Telegram para escuchar otras opiniones, o, digamos, revisar en Internet, en Google, la experiencia y el conocimiento de expertos y de otras personas que ya han estado invirtiendo y si efectivamente les ha ido bien o no, si les están pagando y no han caído, digamos, en una estafa. Entonces, estos tres filtros te van a permitir tomar una mejor decisión al final y no sencillamente dejándote llevar por la cantidad de rendimientos prometidos que te van a pagar en estos periodos determinados. Muy bien, entonces, estas son, digamos, mis recomendaciones previas para arrancar cuando estás haciendo este tipo de búsqueda de opciones en Masternodes. Y con base, digamos, en estos parámetros, pues me gustaría que arrancáramos ahora sí con mi análisis sobre las monedas más interesantes en la actualidad, las que he venido investigando. El ranking de proyectos, digamos, que voy a estar mostrándote en esta entrega va desde los Masternodes más caros, digamos, los más interesantes que he visto, pero que tienes que pagar mucho más por tu inversión inicial y luego los que pueden ser, digamos, más accesibles para un inversionista minoritario. Muy bien, entonces, el primero es Dash, que, pues, tal vez es el proyecto más conocido por todos porque ha sido el primero en su especie. En realidad, ha sido, digamos, el pionero en este tipo de negocios de los Masternodes. Puedes creer que en enero del 2017 la moneda estaba alrededor de los 13 dólares y, pues, luego tuvo esta subida que tuvieron casi todas las monedas en diciembre llegando a los niveles de 1,500 dólares y ya luego, pues, tuvo la corrección natural que tuvo casi todo el mercado y en la actualidad están los 314 dólares. Entonces, estamos hablando que en promedio y pasando por este nivel récord, una moneda que pasa de 13 dólares luego a 1,500 y ahora en los 314, en muy poco tiempo, pues, ha hecho rico a muchas personas en ese lapso de tiempo. Entonces, este, digamos, éxito de Dash, pues, ha generado un creciente interés precisamente por los proyectos de Masternodes, ya que hay muchas personas o muchos inversionistas interesados en tratar de encontrar cuál será ese nuevo Dash que podría hacer multiplicar el dinero y el portafolio de cualquier persona. Actualmente, Dash tiene un índice de ROI de 7% por año. Entonces, digamos, si la moneda está en la actualidad en los 314 dólares y al comprar los 1,000 tokens o monedas que son requeridas para correr un Masternode, estamos hablando de una inversión inicial de 314,000 dólares. Está barato, ¿no? Yo sé que, obviamente, es una locura pensar, digamos, hacer una inversión de este tipo porque, pues, estamos hablando básicamente del equivalente del valor de una casa pero aplicado a una inversión en un negocio por Internet. Entonces, pues, obviamente, como yo sé que puede ser muy costoso o casi imposible para muchas personas, pues, posteriormente te voy a mostrar otro tipo de proyectos que pueden ser mucho más accesibles. Entonces, yo quería arrancar con Dash precisamente porque es como ese modelo por ser el pionero en este tipo de proyectos y sería bueno como a partir de ahí luego hacer una comparación con los demás. Pero, pues, volviendo a Dash, con esta inversión, pues, te garantizarán entonces o ellos prometen garantizarte una inversión, perdón, un pago de 1,800 dólares mensualmente y anualmente más o menos unos 22,000 dólares. ¿Y cómo, digamos, entonces se puede trabajar con esta plataforma? A través de una herramienta que se llama Dash Master Notes que puedes ver aquí en pantalla, se pueden ejecutar estos nodos maestros desde, digamos, billeteras como, por ejemplo, Tresor, también está la de Ledger Nano S e incluso también la de KeepKey. Entonces, como puedes darte cuenta, es muy multifuncional. Puedes utilizarla y puedes correr los Master Notes con otro tipo de herramientas que no es precisamente una, digamos, como normalmente sucede con ese tipo de proyectos que solamente te permiten la billetera del proyecto en particular. Entonces, con estas herramientas, pues, tú también puedes incluso votar sobre las propuestas y retirar pagos de Master Notes sin afectar, digamos, las transacciones de garantía. La verdad es que no quiero extenderme mucho más en la explicación de esta red porque, pues, ya tal vez como venía mencionando es la más conocida por todos pero, básicamente, digamos, tú como inversionista pues puedes aprovechar los servicios de alojamiento de los Master Notes para procesar transacciones y luego lo que debes hacer es transferir una parte, digamos, de esa garantía al operador y los pagos de ese trabajo que se hace en el procesamiento de esas transacciones son luego divididas entre varios inversionistas que han estado precisamente trabajando en ese bloque en específico. La verdad es que hasta ahora no he visto quejas sobre esta plataforma puntualmente en el tema de pagos a dividendos. Sí es costosa como te venía mencionando pero hasta ahora se ha mostrado como una plataforma seria y segura dentro de este universo de inversiones en el mediano plazo de los Master Notes. Y, pues, también me gustaría conocer tu opinión al respecto. Si tal vez has invertido en Dash o conoces a alguien que lo ha hecho o sencillamente has hecho una investigación al respecto sobre esta plataforma estaré muy atento a tus comentarios. Muy bien, ahora pasemos al segundo proyecto. El segundo proyecto se llama PIVX o PIVX que tal vez ya tú lo conoces. Estamos hablando de un proyecto que tiene una capitalización de mercado de 210 millones de dólares y algo muy interesante que he detectado es que tiene un movimiento un volumen de mercado en las últimas 24 horas de casi 2 millones de dólares lo cual es muy interesante ya que precisamente en estos proyectos de Master Notes lo que necesitamos es que haya mucho movimiento de usuarios utilizando las cadenas utilizando los nodos para que precisamente nosotros como ejecutores de nodos pues podamos trabajar y de esta manera podamos tener las ganancias en el mediano plazo. Entonces, adicionalmente esta plataforma ofrece un interés un índice de retorno de más o menos un 5.41% anual tiene un precio en la actualidad de 3 dólares con 74 centavos y tú tienes que invertir al menos 10 mil monedas tienes que comprar 10 mil monedas de PIVX lo cual te haría más o menos hacer una inversión de 37 mil dólares de forma inicial y luego de hacer esto entonces obviamente también estamos hablando de mucho dinero pero entonces luego te garantizan un pago mensual de 166 dólares y aproximadamente 2 mil dólares anualmente entonces haciendo más o menos el cálculo estaríamos hablando que a digamos a saldo de 2 mil dólares pagados anualmente con una inversión inicial de los 37 mil dólares estamos hablando que tú más o menos necesitarías unos 18 años y medios para recuperar esta inversión inicial entonces pues obviamente esto es una eternidad en el mercado cripto aunque ten en cuenta que este cálculo pues solamente digamos está teniendo como valores constantes es decir no está teniendo en cuenta el crecimiento de la valoración del precio de la moneda ya que pues en la medida en que aumente este tiempo pues se va a disminuir precisamente ese tiempo de espera como pasó digamos con Dash entonces en la medida en que tuvo este incremento excepcional pues obviamente hizo que ya las personas pudieran tener mucho más dólares para recuperar ese capital inicialmente invertido ahora algo muy interesante que yo sé que puede estar preguntando bueno pero también es muy costosa y también es no me está dando mucho retorno estamos hablando de un proyecto que es joven pero que se muestra como un proyecto muy serio en el mediano plazo y que podría tener un excelente crecimiento y lo digo por lo siguiente esta plataforma está ofreciendo un gran servicio de privacidad en las transacciones instantáneas a través de una combinación de las cadenas de bloques de digamos como funciona el bitcoin es decir a través de la prueba de trabajo a través de este tipo de minería pero combinándolo con el protocolo de prueba de participación que también digamos utilizan otro tipo de monedas ya digamos mucho más avanzadas su reputación ha crecido entre la comunidad precisamente por mantener estos estándares de privacidad y seguridad muy altos en una época en que pues cada vez digamos cada semana estamos viendo más escándalos de hackeos o fallos técnicos en las plataformas entonces la verdad se muestra como un proyecto joven pero muy interesante que podría tener una gran proyección en el mediano plazo y lo digo también porque recientemente han anunciado que están creando una nueva criptomoneda basada digamos en esta plataforma la cual ofrece un atributo especial que evita cualquier tipo de trazabilidad en las transacciones ante digamos potenciales intentos de robo de información personal o rastreo de fondos en cuentas corporativas entonces esto digamos tal vez es lo más interesante que puede tener la plataforma de PIFX y pues puede darle como una gran dimensión ya que pues las empresas van a estar muy interesadas en precisamente evitar que los hackers conozcan sus manejos financieros dejándolos en situaciones de vulnerabilidad y para lo cual pues estarían dispuestos a pagar mucho dinero por este tipo de seguridad informática este tipo de privacidad y yo sé que hay muchas monedas en la actualidad precisamente ofreciendo este mismo tipo de servicios pero lo interesante es que esta moneda PIFX ha tenido un crecimiento enorme en tan poco tiempo es decir estamos hablando del año pasado como la moneda ha venido en este crecimiento que ha hecho prácticamente multiplicar el valor de quienes han invertido entonces es muy interesante que lo tengas presente como un proyecto no solamente en el escenario de Masternodes sino también a mediano plazo como una criptomoneda que podría tener una gran proyección muy bien ahora quiero que pasemos rápidamente en otro proyecto de Masternodes que también es muy interesante dentro de este universo para los que no lo conocen estamos hablando de Zcoin Zcoin como te digo no quiero profundizar mucho porque pues este proyecto es tan interesante que más bien yo creo que merece una entrega aparte digamos para hacer como todo el análisis y el paso a paso como me gusta hacerlo en las entregas de ABC Cripto pero lo que puedo decir rápidamente es que pues esta criptomoneda ofrece servicios muy similares a los de PIFX en el tema de la privacidad de las transacciones instantáneas al punto que incluso utiliza el mismo protocolo llamado ZeroCoin y de ahí pues obviamente proviene su nombre de Zcoin y lo interesante es que digamos como inversión inicial pues en este cuadro en este listado comparativo podemos ver que es incluso menor si estamos hablando de 28 mil dólares obviamente yo lo digo así como si fueran 3 dólares pero pues en promedio es mucho menor que los 314 mil o los 37 mil dólares de PIFX entonces pues estamos ya cada vez bajando más la cuota de inversión inicial pero también lo interesante es que pagas menos en capital de monedas que tienes que comprar de manera inicial pero vas a tener un retorno muy importante estamos hablando de un 41.86% lo cual obviamente lo hace muy atractivo para que también lo tengas en cuenta y lo interesante es precisamente que tienes que pagar menos pero entonces obviamente tener un mayor nivel de retorno el promedio para darte una idea te estarían pagando aproximadamente 9 mil dólares al año esto quiere decir que a valores de hoy es decir a valor presente de hoy pues tendrías que esperar aproximadamente tres años para poder recuperar ese capital inicial eso sin contar obviamente los aumentos normales típicos en la valoración del precio de cualquier moneda y hablando de ese tema de la valoración del precio de la moneda Zcoin ha tenido un incremento muy importante el año pasado es decir a principios de año pasó de los 50 centavos aproximadamente como puedes darte cuenta aquí y luego pues tuvo todo este crecimiento llegando a los niveles altos de 141 dólares y pues a hoy ha estado más o menos en un promedio de 28 dólares por moneda entonces eso obviamente es muy interesante porque es una cifra nada despreciable pero repito en una moneda tan joven y si estás interesado como te venía mencionando en una posterior entrega de ABC Crypto sobre Zcoin pues podría darte todo este nivel de detalles de lo que vienen haciendo en este increíble proyecto así que déjame saberlo también en los comentarios de este video muy bien ahora entonces hablemos tal vez de los dos proyectos que tú puedes estar mucho más interesado porque pues son muy atractivos digamos desde el nivel fundamental pero también pues requieren menos capital inicial y pues pueden ser muy interesantes también por su índice de retorno aunque pues quiero hacerte antes de avanzar una advertencia que pues por ser proyectos tan jóvenes en el mercado y con una menor valoración son inversiones que pueden ser aún más riesgosas que estas tres que te he venido mencionando así que entras bajo tu propio riesgo y tomando pues todas las precauciones posibles que siempre te he venido recomendando cuando analizamos este tipo de monedas que son mucho más volátiles o que pueden ser más riesgosas bueno muy bien entonces luego de esta advertencia ahora si entremos en materia el primer proyecto que quiero compartirte se llama Divi tal vez algunos lo conocen aquí en la comunidad pero básicamente esta es una criptomoneda que comenzó el año pasado y ha causado en realidad mucho interés porque busca masificar el uso del blockchain a través de una plataforma que permite digamos socializar y humanizar mucho más la experiencia cripto en una red que es mucho más amigable básicamente digamos para ellos el blockchain o el mercado cripto como hoy lo conocemos es como digamos el sistema operativo de Microsoft DOS o DOS en los años 80 no sé si algunos lo recuerdan o tal vez nosotros los más viejitos y es que digamos ese lenguaje ese tipo de de sistema operativo vamos a ponerlo aquí rápidamente que tal vez algunos lo conocen de pronto con una gráfica tenía un nivel de programación mucho más complicado como puedes darte cuenta era menos amigable por decirlo de alguna manera y lo que ellos quieren lograr entonces es pasar que para ellos este es el blockchain de la actualidad a convertirlo en una experiencia mucho más atractivo es decir a lo que hoy llamamos como un Windows entonces pasar de MS2 a el Windows en la actualidad es básicamente lo que quieren hacer entonces buscan que haya digamos en realidad una socialización entre el comprador y el vendedor para no tener digamos ese miedo que típicamente nosotros tenemos cuando tenemos que enviar o que tenemos que darle clic o enviar cualquier dinero entonces al hacer ese tipo de transacciones siempre estamos con el temor de será que si cumplí todos los parámetros será que si va a llegar a esa dirección precisamente por no tener toda una estructura mucho más amigable y cercana entonces el concepto en realidad es muy interesante y pues vamos a ver si finalmente lo logran ya que pues como te comento está en una fase muy temprana para saberlo pero lo que sí podrían lograr en caso digamos de poder desarrollar este tipo de plataformas es masificar mucho más el uso del mercado cripto o el uso del blockchain en general por lo pronto como puedes darte cuenta en su hoja de ruta han venido cumpliendo cada una de las metas que se han propuesto y esto ha generado un nivel de creibilidad mucho más alto en la comunidad que ahora lo ve como un proyecto serio a pesar de su juventud y esto se ve muy claramente en la tendencia del precio de su moneda como puedes darte cuenta es una moneda relativamente estable está digamos fluctuando en un túnel que da un margen de estabilidad a pesar digamos de un mercado tan joven y tan pequeño aproximadamente unos 10 millones de dólares entonces esto digamos que como proyecto de MasterNOS o como inversión de MasterNOS pues es muy atractivo y otro punto adicional que es muy interesante que deberías tener en cuenta es que si lo ves como un proyecto a corto plazo ellos están oficialmente lanzando para este mes a finales es decir este junio 25 del 2018 su propia plataforma entonces tú sabes que cuando hacen este tipo de anuncios es decir comprar en el rumor normalmente cuando se está acercando esta fecha pues vamos a tener estos crecimientos típicos de la moneda y ya luego pues la moneda va a tener una caída entonces para que lo tengas muy presente que podría ser incluso una muy buena inversión a corto plazo como criptomoneda más allá del tema de los MasterNOS pero como MasterNOS entonces cómo funciona el tipo de inversión tienen un sistema muy interesante o desde mi punto de vista un poco novedoso con cinco niveles y entre más inversión hagas pues más probabilidades vas a tener de ganar o de obtener la criptomoneda en estos nodos por ejemplo si digamos tú arrancas invirtiendo en lo que se llama digamos el nivel cobre entonces tú tendrías que comprar mil monedas como el precio de la moneda está más o menos a los dos dólares entonces eso significa que tendrías que hacer una inversión inicial de dos mil dólares aproximadamente correcto obviamente pues este digamos este precio es mucho más razonable o este capital inicial es mucho más razonable que los montos que estábamos hablando ahorita de trescientos mil dólares entonces pues tienes más posibilidades de poder invertir aunque algo que debes tener muy presente es que en este nivel de cobre todas las personas tienen las mismas posibilidades de obtener o de acceder a las monedas de estos nodos ahora si tú inviertes por ejemplo en el nivel de plata que serían tres mil monedas entonces vas a tener digamos que un 5% más de probabilidades de ganar monedas en los nodos con una inversión aproximadamente de unos seis mil dólares y digamos si vas aumentando entonces luego treinta mil monedas a llegar digamos al nivel diamante en el que vas a tener un 20% de probabilidad con una inversión que tendrías que hacer de doscientos mil dólares entonces si haces ese tipo de inversiones tendrías estarías como un 20% por encima de las demás de los demás usuarios para poder obtener más monedas en este caso pues de Divi con este digamos sistema novedoso de inversión inicial ellos lo que quieren básicamente es garantizar mayor nivel de acceso a los Master Notes por parte de los inversionistas pequeños como la mayoría de nosotros pero eso sí garantizando una red descentralizada impidiendo pues que solamente un usuario con un digamos una inversión muy pequeña pues termine ejerciendo un monopolio en el ecosistema termine acaparando todas las monedas si deseas obtener más información sobre este y los demás proyectos en la descripción de este video voy a dejar los links de las páginas oficiales para tu posterior análisis muy bien y el último proyecto se llama Smart Cash esta criptomoneda proviene precisamente de un hard fork de Zcoin y por tanto pues utiliza el mismo protocolo llamado Zero Cash que lo que busca es garantizar privacidad y tiempos cortos en las transacciones rápidas lo cual pues lo hace muy atractivo en el uso entre las empresas la principal característica de esta red es su desconfianza en una autoridad centralizada para darte digamos una idea Smart Cash provee servicios muy similares a Dash por ejemplo pero la gran diferencia es que Dash es mucho más centralizada con el uso de los Masternodes y tiene digamos una gran dependencia de la fundación precisamente Dash mientras que para Smart Cash ofrece un ecosistema con un gobierno más descentralizado con decisiones y el desarrollo digamos de atributos a través de la conformación en este caso de pequeños grupos y no sencillamente de un solo núcleo los aspectos más interesantes de Smart Cash son los siguientes número uno para hacer un proyecto con menos de un año tiene una capitalización de mercado de 91 millones de dólares y lo cual pues lo hace muy interesante precisamente porque muestra ese nivel de atracción de capital en tan poco tiempo y segundo si observas la tendencia de su moneda pues tiene digamos que un precio relativamente estable a pesar de la actual incertidumbre que tenemos por estos días en el mercado entonces luego de esta corrección pues la moneda se observa digamos como estática en estos momentos y segundo la inversión inicial por Masternode es comparativamente mucho menor a los demás proyectos estamos hablando que por Masternode tienes que pagar 899 dólares entonces esto pues obviamente lo hace muy atractivo porque precisamente tiene un índice de retorno de 63% aproximadamente entonces si lo comparas estaríamos hablando de un pago mensual de 47 dólares garantizado y un pago anual de más o menos 574 dólares entonces en promedio valores presente eso significaría que más o menos en un año y medio pues estarías recuperando tu inversión inicial eso en realidad es muy importante porque pues esperar más de 5 años por la recuperación digamos de tu inversión inicial en el mercado cripto es una eternidad como te venía mencionando ya que pues tu nivel de costo oportunidad podría aumentar porque pues podrías digamos perder mejores oportunidades futuras en el mercado por tener tu dinero en plataformas como estas y tercero he percibido mucho entusiasmo de expertos sobre todo digamos en este proyecto que lo ven como una moneda de tercera generación que podría revitalizar el negocio de los Masternodes y atraer nuevo capital entonces lo ven como básicamente como esas nuevas monedas que podrían captar nuevo capital a estos proyectos de Masternodes sin embargo y el aspecto ahí como un poco a tener en cuenta es que los críticos pues están preocupados que este enfoque que te venía mencionando de tanta descentralización es decir un poco libertario pueda caer en la desorganización y no haya digamos como una visión en conjunto para que el proyecto siga avanzando es decir más o menos caer como en esa falta de consenso que hemos visto en plataformas como el Bitcoin y finalmente pues todo se va a traducir en los resultados es decir hasta la fecha Smart Cash ha venido implementando varias propuestas con éxito pero todavía no hemos visto que esas promesas de transacciones instantáneas y de la privacidad sean una realidad ya que pues es un proyecto relativamente joven por eso es que yo te recomiendo que en estos momentos más bien lo vayas viendo digamos con mucho detenimiento lo vayas observando para que cuando ya veas un buen momento de entrada un buen momento oportuno pues ahí sí con mucho más conocimiento y experiencia en las plataformas de Masternodes y en este proyecto particular pues puedas entrar e invertir muy bien y antes de despedirme me gustaría recomendarte algunos proyectos que podrían ser la próxima generación de Masternodes pero que en realidad no son Masternodes es decir en la actualidad hay un creciente interés en proyectos que nacieron como criptomonedas únicamente pero pues quieren digamos también ofrecer ese paquete adicional de los Masternodes y esto pues va a ser digamos que el sector del mercado cripto comience a moverse mucho más ya que esto significa que más dinero va a estar entrando y la proliferación pues de nuevas formas de inversión como los Masternodes pues van a ser una realidad entre ese tipo de proyectos me gustaría que le echaras un vistazo número uno digamos a monedas como Origin Protocol si todavía no lo conoces también por ejemplo DaddyCoin también está Essential y uno que tal vez es ya muy conocido por todos que se llama VeChain también tenemos a RemeCoin y este también que yo creo que es conocido que se llama ZenCash si estos proyectos deciden también incluir los Masternodes próximamente al final del día va a ser beneficioso para este mercado ya que ahora sí habrán monedas que ofrecen un producto con aplicabilidad real que valen algo y no como muchas que en la actualidad se dedican sencillamente a prestar dinero a moverlo de un lado para el otro como para mantenerse haciendo que en la mayoría pues infelizmente estas plataformas sean utilizadas más para fraude y de ahí el cuidado que debemos tener en nuestros análisis muy bien y a manera de conclusión me gustaría decirte lo siguiente no debes tomarte digamos todo lo que aquí hemos analizado como una recomendación financiera específicamente para tu portafolio ya que eso va a depender de cuando veas este video y de cómo estén las condiciones del mercado en ese momento he querido con esta entrega más bien hacer como un ejercicio para adentrarte a este mundo de los masternodes y pues tratar de indicarte como por dónde arrancar pero ya luego bajo tu responsabilidad y con toda tu investigación y análisis pues ya tú tomarás las decisiones pertinentes recuerda que si ya de por sí el mundo de las criptomonedas es altamente volátil y pues son inversiones arriesgadas el terreno de los masternodes es aún más inhóspito y peligroso así que siempre trata de caminar lento pero seguro verificando todo tipo de información entre expertos y amigos para evitarte un dolor de cabeza en el futuro es un mercado que por ser tan nuevo pues en realidad hay mucho por hacer y por ganar y por eso es precisamente atractivo pero precisamente por ser tan nuevo sus reglas de juego aún no están tan claras lo cual pues podría digamos inducirte en el error espero que toda esta información sobre todo para las personas que me estuvieron pidiendo específicamente esta entrega sobre los masternodes haya sido de gran utilidad y pues voy a estar muy atento a tus preguntas y comentarios en este video y en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y me manía si te gustó este video regálanos un like y compártelo con tus amigos en tus redes sociales para que más personas puedan beneficiarse de este contenido y si todavía no formas parte de nuestra familia en bemanía decídete de una vez a suscribirte en nuestro canal muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto chao chau